qué tal amigos cómo les va en el programa de hoy vamos a compartir con ustedes imágenes y notas de lo que fue la inauguración de la posta 1939 de colombo y magliano en el mag y ahora nos vamos al club social de bransen al remate de 76º aniversario de jaureguilor de haciendas el gusto de conversar ahora con atilio panacho nuestra casa cumple 76 años en el día de hoy y bueno yo que estoy en la firma hace 46 voy para 47 entré muy jovencito tenía 21 años después del servicio militar entré a trabajar en jaureguilorda y bueno y desde entonces estoy aquí y a los 26 27 empecé a martillar y bueno y seguís martillando seguimos martillando seguimos martillando bueno felicitarlos por el ambiente que se vive hoy una fiesta mucha gente muchos amigos acompañando muchísimos muchísimos amigos clientes de distintas partes del país distintas provincias la verdad que nos visita mucha gente de córdoba santa fe la pampa buenos aires entre ríos corrientes muy muy contentos que hayan venido en este día que complicado por el clima que está yo complicado por abejar pero feliz de que llueve está lloviendo muy bien en distintas zonas así que recontento y con un número de hacienda importante para este remate 14 mil más de 14 hay más de 14 hay 15 mil y pico de cabeza este mucha hacienda se anotó ayer a la tarde así que bueno estamos este para darle para adelante qué balance podés hacer de este año complicado a nivel político climático ahora parece que está llegando el niño finalmente eso cambia un poco el estado de ánimo en general y y bueno esta ante esta el cambio de gobierno que tendremos próximamente también que qué expectativa tenés para lo que se viene bueno hemos trabajado mucho durante todo el año la verdad que hemos dado muchos remates muchos remates sobre todo incorporando en los televisados mucho físico nos ha ido realmente muy bien estamos muy satisfechos y bueno lo que esperamos es lo mejor este bueno se vienen cambios este importantes en el gobierno bueno los aires cambio de aire este de oxígeno como decís vos el niño que viene apurando y apretando y bueno que las cosas sean para mucho mejor este yo creo que el campo es el motor productivo de la nación y bueno todos los que trabajamos del campo lo sabemos y bueno hacemos el esfuerzo de madrugar día a día de trabajar todo el día y estar al pie y detrás de una cola de una vaca hay zonas partidos que ha habido problemas este de preñez el ternero va a haber mucha disminución de ternero pero bueno habrá que salirlo a buscar en otro a otro lado nosotros en lo que respecta en oferta por el momento venimos muy bien tenemos el 13 un especial de invernada se haya notado alrededor de 3000 cabezas así que estamos bien por ahora estamos bien a ti dio muchas gracias por tu atención un gusto como siempre que que nos reciban también y bueno éxitos en el remate gracias a vos florencia y a disfrutar de esta fiesta y salidos a tu papá vamos a hablar ahora con ricardo horas y de cabaña la pastoriza buenas tardes un placer estar acá te cuento que nuestra familia ya son cuatro generaciones de conexión de relaciones permanentes desde el bisabuelo de joaquín mi padre el abuelo javier y yo luchamos muchos años juntos la misma edad y ahora está mi hijo está joaquín y bueno ya vendrán los chiquitos que también están por ahí jugando entre las vacas y siguiendo la evolución la calidad que ha pasado a través de todos estos años en estos remates la cantidad de angus que hay de calidad de marcas líquidas de muy buena genética unas haciendas que realmente nos llenan de orgullo como ganaderos y esperemos que este sea el principio de algo mucho mejor todavía que va a venir que considerando que que se acabó la sequía y que las perspectivas políticas y económicas por lo menos el ánimo es otro estamos este una ganadería muy fuerte que no gracias a dios no se ha venido abajo a pesar de los avatares políticos económicos de los últimos años y que está con toda la fuerza para exportar para producir para colaborar con el país que viene y con una calidad de carne que no va a seguir caracterizando en argentina y en todo el mundo nosotros muy contentos porque vemos que ha mejorado de alguna manera el negocio de nuestros clientes y eso lo que nos llena de placer y de orgullo no bueno muchas gracias a ustedes por acompañar siempre yo siempre digo que el periodismo agropecuario es este uno de los pilares fundamentales de nuestra actividad gracias a vos tu padre y a todo el equipo el gusto de estar ahora con germán facio del establecimiento del rodeo han traído para vender macho y hembra no si trajimos algunos machos y algunas hembras este bueno siempre trabajamos con con los cabriguilorda este que empezamos a trabajar con ellos realmente hemos tenido mucha mucha muy buena relación mucha confianza siempre han sido muy muy confiables y muy responsables en todo así que bueno es un gusto para poder participar de este remate 76 aniversario de la de ellos y bueno justo yo yo también tengo 76 años así que te podría decir que era así estoy vendiéndole a ellos cómo les fue en las ventas bueno bien bien muy bien realmente superamos las expectativas se hicieron precios bueno casi te diría que no pensamos que llegar esos precios hicieron mil ochocientos veinte pesos terneros de 190 kilos este bueno y justo además son todas buenas porque veníamos con una seca muy importante muy importante te diría que hace tres años que veníamos muy mal con el tema del agua estábamos en dolores muy difíciles la napa las vertientes de todo el agua los campos muy secos de este y el miércoles nos llovieron 60 70 milímetros y hoy salimos de allá lloviendo y ha llovido 70 80 90 milímetros así que llevamos te quiero decir esta semana ha sido espectacular todo muy bien los productores estamos este con una expectativa diferente ha habido bueno un cambio de gobierno que también creo que esperemos esperemos no es cierto este que nos vaya bien a todos y que bueno entre todos hagamos el tiempo ayude y el gobierno ayude y las que y nuestros gobernantes ayuden para que podamos trabajar y podamos producir para sacar esta argentina adelante bueno fermán te agradecemos la atención te vemos acá en la mesa acompañado de toda la familia hoy sí sí hoy vinimos todos este pueblo venimos todos al remate y a ver si se daban las cosas como esperábamos así que bueno es un gusto conversar con ustedes este dar mucho salud a tu padre todo muy lindo muy bien y bueno nos veremos pronto en el próximo remate si dios quiere y bueno el gusto de estar con joaquín jaureguilorda en este remate aniversario 76 años cumple la casa joaquín muchos años llegar a hacer un festejo con la gente y los amigos que los acompañan debe ser una gran alegría si hola cómo andan cómo andan todos buenos y la verdad que si no el remate aniversario uno más la verdad que estamos muy contentos con muchísimos amigos acá caras amigas que nos acompañan que son cada vez más así que bueno espero que quiere decir que creo que estamos haciendo las cosas bien así que nada estamos recontentos allá por comenzar el remate este que que se hizo muy grande muy expectante así que bueno esperemos que salga todo bien y agradecer nada más que agradecimiento tengo balance positivo muy positivo venimos paso a paso paso pasito a pasito creciendo un poquito de a poquito pero bueno consolidado siguiendo siempre por nuestro camino el camino de la confianza de la palabra de la honestidad del servicio al productor nosotros somos una empresa del servicio productor ganadero que trabajamos para eso y para ello así que bueno hoy bienvenidos los amigos los productores así que bueno estamos contentos y un año muy bueno para nosotros y bueno esperemos que el que viene sea sea también así mejor creo que vienen bueno vientos de cambio que por ahí van a estar un poco difíciles los primeros pero al final vamos el campo va siempre tira para adelante y va a estar mejor creo que se viene un futuro bueno para la ganadería para el campo así que hay que seguir metiéndole lo único que sabemos hacer meterle trabajar lo más importante que fue la seca se está cortando estamos viendo que está lloviendo hoy llovió en varios lugares y mucha cantidad de agua o sea que es el problema principal que teníamos que es la seca porque más allá de los gobiernos que nos pueden trabar cosas y eso nosotros dependemos del clima fundamentalmente y que que empiece a llover ya al productor le cambia el ánimo muchísimo así que creo que creo que se vienen bueno buenos años si si el clima nos acompaña así que bueno eso así que el campo seguir produciendo y cada vez más bueno hoy un remate con una gran oferta 14.000 creo que pasaron los 14.000 ya de vacunos eso también demuestra la confianza no de los productores en usted sí 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 muchísimas haciendas ya hay productores que se guardan la hacienda para vender en este remate en este clásico ya bueno que le agradecemos por por la confianza por ello así que bueno si un remate grande que esperemos que los compradores también nos acompañen bueno joaquín gracias por tu atención y éxito sonar gracias a ustedes y gracias a todos estar con alfonso gustillo presidente de la asociación argentina de angus hoy acompañando también a jaureguilorda en este aniversario tan importante hola flor cómo estás sí cómo nos vamos a acompañar una firma y unos amigos tan importantes como son jaureguilorda en pleno corazón de la cuenca del salado que tanto hacen por por el negocio ganadero y que tanto hacen por el angus porque todo el remate ha sido una exposición de terneros angus realmente un muy importante remate de fin de año con una oferta enorme y con precios que bueno van mostrando que el ternero bastante estar bien picante este año que viene no puede ver a través de los vídeos la buena calidad de la hacienda hoy expuesta y bueno en eso tiene mucho que ver la raza si yo creo que el concepto de genética ya entró para quedarse en los ganaderos tal vez las nuevas generaciones se van dando cuenta que si todo el sistema está en orden si hay alimentación si hay sanidad y no hay genética el techo queda abajo entonces hay que invertir en genética en genética informada saber que direccionan su rodeo hacia donde quieren y eso lo brindan las cabañas que trabajan seriamente yo siempre digo que puede haber toros con información y toros bolsa blanca el toro bolsa blanca puede ser más barato aparentemente es muy caro en este negocio ir a ciegas así que lo que se ve hoy es gente que trabaja bien con genética bueno y ahora te llevo a la asociación cómo va terminando el año muy bien un año muy importante en lo institucional en cantidad de remates auspiciado exposiciones los programas genéticos puro controlado marcado llegamos a 100 mil cabezas la institución está muy fuerte renovamos a ser autoridades nuevo nuevo directorio renové mi mandato por un periodo más y con gente que se incorporó a la directiva que va a ser mucho bien a que la ganadería se vaya desde la asociación a los criadores comerciales bueno y cómo va en el predio del mac va avanzando la obra si está muy lindo y estuvimos recorriéndolo está prácticamente terminado falta un 20% de la obra creo que va a ser un centro de remates y exposiciones para que los socios de angus se sientan que tienen un lugar propio importante no sé si nos volveremos a ver antes del cierre de año pero bueno que lo terminen muy bien y comiencen en el año próximo mejor y un gusto haber compartido tantas exposiciones tantos remates con con vos con todo el equipo de angus felicitaciones por el gran trabajo que hacen para la raza y bueno y te vemos en todos lados no para nunca tendrás unos días de descanso flor no sabes que sigues es así que uno está para servir es un período que hay que ocuparse de todo lo que nos ha brindado esta raza esta institución y agradecerles al periodismo agropecuario a vos un abrazo a tu padre que tanto ha hecho también vos serás tan chiquita y vas con él para todos lados y chascomús presente siempre así que gracias y muy muy feliz año y muy feliz navidad para todos el gusto de estar con viviana y cecilia georgi dos productoras de aquí del partido de brazo si estamos participando acá fuimos invitada realmente una convocatoria importante una participación importante que trajeron para vender cecilia trajimos terneros machos de la raza angus algunos con caretas bueno contentas vendieron bien si es bastante parejo siempre los precios y bueno conforme con el promedio son 1.600 kilos de terneros tenemos dos establecimientos uno en shepener y otro en brancen los dos son partidos de brancen dedicamos más que nada a cría y bueno y vendemos para invernada un poco más animados con esta lluvia me imagino si vino bien para los animales y para lo que se siembra también habíamos sembrado y la verdad que fueron meses difíciles del campo es importante les agradezco la atención ya iremos por el campo a visitarlas cuando estén en pleno trabajo porque bueno me comentaban que que el campo lo heredaron de sus padres y ahora están al frente ustedes y una hermana si somos tres empezaron ahí mi mamá y mi papá bueno ahora no son muy grandes y bueno nosotros cuando gusten los esperamos por supuesto gusto estar con mario gerbelli uno de los representantes de jaureguilorda el más viejo no es cierto me estabas diciendo cuántos años trabajando en la casa en la casa 45 de representante 30 que dejó mi papá así que toda la familia en esto trabajando de la misma manera con con buena gente esperando que el cliente uno le da al cliente lo que puede que es su su visión del negocio y la prueba de que va a ser las cosas bien que va a vender bien y va a cobrar bien y sobre todo no olvidarse los que andamos en la calle que la tranquila la abre la una actitud que pueda tener una con el cliente y la casa de remate o sea es la seriedad de la casa está puesta en juego en nosotros que representamos una parte del negocio donde deposita la confianza el producto si la con la confianza y y te hace familiar del cliente no es un amigo el remate viene muy bien viene muy firme en lo que cambió categorías de macho a macho y hembra y sigue firme así que esperemos que cuando llegue el vientre que es la parte más difícil de hoy en día por por un tema de categoría y de y de que el cliente tenga campo para tener ese vientre y tenga el dinero para comprar este tenga el precio que corresponde porque está subiendo el gordo y bueno y entonces este precisa tener un buen vientre no la gente y bueno va a ver que va a tener que pagarlo bien este año particular donde hubo podemos decir una gran liquidación de hembras espera quizá que la oferta de terneros el año que viene no no sea demasiado como como lo ven ustedes si lo que vemos complicado nosotros que el año que viene va a haber menos terneros por un tema de de se liquidó mucho mucho vientre por un tema de la sequía y bueno y va a haber menos preñés también por un tema de falta de pasto falta de estado en las vacas y bueno esperemos que se pueda retener de acuerdo al precio retener hacienda para que el 25 sea un año con más ternero si es un año muy particular con una una nueva vuelta de la casa de estar atendiendo al cliente en tiempo forma y bueno y y también agrandándose porque hay cuatro nuevas sucursales este eso nos trae también a los que hace mucho que estamos a renovarnos a seguir nos da ganas yo estoy con mi hijo muy linda familia bueno estar te hago por tu trabajo y como dije al principio en la voz y a todos los representantes que hacen a jauregui lorda si muchas gracias es una gran familia gracias el 29 de noviembre colombo y magliano inauguró la aposta 1939 un lugar de encuentro con amigos y clientes en el predio del mercado agro ganadero de cañuelas a continuación vamos a ver unas notas a silvio colombo y leandro ilia realizadas por silvio bayocco y el equipo de guarino producciones a quienes agradecemos mucho por facilitarnos este material realmente nos sentimos emocionados porque es una continuidad de la empresa desde hace 84 años que fundada por mi padre y por mis tíos después se unieron y después seguimos nosotros y ahora están los jóvenes nuestros y ya asoman algún nieto por ahí dando vuelta o sea cuatro generaciones dando vuelta bajo un proyecto que afortunadamente sobrevivimos en la crisis de los 90 y y estamos vigentes y en los líderes del mercado de comunicación de madera de ganadería en el país o sea que y este lugar de encuentro este la aposta que es un lugar muy agradable muy muy este con muy buen gusto que rescata cosas como decía recién del mercado de líneas de 120 años como estas puertas de madera que están acá del apacho de las mangas de los corrales los números de los corrales o sea realmente es muy emotivo que está haber estado 70 años marcado niñez 80 años y después venir para acá con esta con esta impronta así que estamos muy contentos muy muy alegres de vivir este momento silvio rescatar el pasado del mercado como una continuidad en este flamante mercado de ganadero donde colomo y magliano tuvo mucho que ver para su apertura para que haya una continuidad en la formación del precio no yo me acuerdo que estaba en la reunión de mesa de carnes en esa época que el mercado el gobierno de la ciudad exigía de que nos hallamos con mucho criterio y me acuerdo que yo siempre decía estoy de acuerdo y nosotros los conciertarios estamos de acuerdo en que se traslada el mercado niñez porque no puede ser pero el día que se cierra ese día tiene que abrir otro mercado porque tener el mercado formación de precios y tener un índice que guía a todos los negocios ganaderos del país vos calcula que los alquileres de campo las ventas de hacienda la fiada que se hacía que se hace en muchas ventas de de relacionadas con el campo están con el índice en mercado granadero es muy importante tener este índice es una defensa del productor así que este yo creo que vino muy bien de que esto se mantuviera vigente para defensa de todos los productores sobre todo los chicos y medianos colombo y magliano es una familia de un gran equipo enorme cantidad de representantes distribuidos por todo el país que hoy inclusive vinieron a participar activamente de todo esto qué incidencia ha tenido la representación de tanta gente de colombo y magliano en la evolución de la empresa bueno es fundamental es el brazo armado que tenemos del interior del país y afortunadamente en los últimos años se ha incrementado la cantidad de representantes con una cantidad de gente joven de distintos puntos del país que le ha enriquecido con la sabiduría de los anteriores que estaban presentes como familias como callaba morejón fabiani muchas otras familias tradicionales se han incrementado con todos estos jóvenes que se han incorporado ahora que son un tanque una banda que están trabajando y negocio cuenta negocio que se cierra y están con toda la manija así que realmente eso me produce una satisfacción muy grande de ver cómo los muchachos han elegido buenos colaboradores sobre todo como dice juan pedro mi hijo papá elegamos buena gente productores o que sea pero que sea buena gente que no vengan con 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 la leche escondida como dicen sino que sean francos sinceros y afortunadamente han elegido muy bien y tenemos un equipo de gente joven que es una maravilla este año batimos el récord de cantidad de hacienda vendida pasamos a las 645 mil cabezas una una cifra que no empezamos nunca llegar a vender esto en toda la historia nuestra de cantidad de vacunos vendidos así que y como dijo juan pedro vendidos cobrados y pagados las tres las tres fórmulas porque si no no nos cierra el círculo vendidos cobrados y pagados felicitaciones por esto este y por todo lo que venga muchas gracias silvio y la parte de ustedes muy importante que nos apoyen de esta manera leandro bueno contexto del remate del mag despidiendo el año que balance hacen desde colombo y magliano para este 2023 tan particular no hasta con un cambio de gobierno dentro de poquito tiempo si la verdad que terminamos el año con muchas esperanzas de este cambio político y bueno queriendo que la cosa mejore un año difícil desde el punto de vista climático arrancó muy complicado allá por el verano y parte del otoño y invierno después empezó a acomodar ahora en la primavera un poquito pero bueno hubo mucho adelanto de venta de terneros digamos de la gente no pudo recriar un año complicado para el productor en sí este y bueno nosotros acompañamos de la manera que se puede estando y tratando de que la cosa camine para adelante no hoy yo viendo dos lados yo veron 100 milímetros 80 60 por todos lados la verdad que que muy buenas lluvias se notó acá el mag hoy a la mañana los precios los matarifes están dando cuenta que no va a haber hacienda el miércoles la directa se corta por dos tres días el perdón el viernes o sea está el martes que viene no tenés mercado y bueno y anduvo bastante bien no está muy buscado el novillo está muy buscada la vaca estos están directamente emparentados con la exportación estos productos que es lo que están percibiendo ustedes más allá de lo que ocurre en el mercado en el directo no los exportadores están entusiasmados también están cerrando tratos con varios lugares con una esperanza que sean reglas claras y que las cosas no cambien o sea que si yo hago un contrato puede exportar en los próximos años sin tener ningún tipo de intervención ni nada y creo que eso ayuda a la ayuda al negocio hoy estamos en un 30 por ciento exportación hoy hablando con un exportador de lo más grande me decía que que si lo arreglamos a fondo no podemos pasar más del 40 45 salvo que tengamos una una muy buena esperanza de que esto cambie en un largo de tiempo para que haya más inversión y más estructura no se especula para el año que viene para la próxima safra una fuerte caída en la oferta de terneros lo perciben ustedes también sí 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 mucho vientre liquidado muy muy tacto muy bajos en muchos lugares en el en lo que es lo que fue la del otoño este pasado y va a faltar arriba de un millón millones de terneros seguramente eso se traslada se traslada me imagino a la a la esencia del negocio se estima mucha firmeza no sé los precios hoy hablar de precios de acá marzo en una argentina tan cambiante es muy difícil sí es muy difícil es muy difícil porque la verdad que la hacienda hoy tiene buenos valores creo que no está en el techo justamente porque la la oferta está muy en jaque tanto del gordo de enero febrero para adelante como de la invernada así que como decís los precios puede llegar a ser los que determina el mercado placer como siempre leandro un placer y muchas gracias